hola hola este hoy vamos a ver cómo hace a drago 25 con tumblr y cuatro conidas déjenme dar un mensaje por si alguien está viendo lo que hablo en inglés y if you talk in english i will upload a guide in english in the same channel so look for it quiero subir una guía también en inglés porque comparé varias cositas cositas que hay que saber lo voy a dejar y ahorita mostramos cómo va la cosa hice esta guía basándome en videos de youtube de gente hay varios franceses e ingleses y hay gente sin audio y en teoría se basa mucho mucho en esas estadísticas todos obligatoriamente tienen que ir con set de regeneración que te da 15% de curación cada turno ya es cuestión tuya dependiendo de los stats que consigas porque bueno yo no tengo el mejor set de regeneración entonces yo lo combiné con un perception que te da velocidad y puntería muy buenos este pero creo que el mejor es entre velocidad e inmortal si dependiendo de la velocidad que el de inmortal se lo recomiendo solo si tienen buena velocidad y si no y si bueno y si tienen las estadísticas si quieren rascar más velocidad velocidad a velocidad divina el de resistencia ahorita les voy a explicar por qué pero el de resistencia si tienen buenos sub stats les puede ayudar pero tengan en cuenta que tiene que haber un balance entre puntería y resistencia si boric es francés ronda los 44k la defensa 2.5 y la velocidad 239 si todos 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 aquí está el promedio si van arriba de 85% de críticos si recuerden que están en dragon 20 tienen en dragon 25 tienen este 15% extra gratis de críticos si por ir a unidad a favor yo les diría si pueden rescatar el 100% de crítico para que les ayude incluso una torre este y en facciones este llévenlo con 100% de críticos si creo que nomas había dos que iban abajo del 100% de críticos el daño crítico no no influye nada entonces este si pueden ver creo que scratch el que iba con más daño crítico si obviamente no lo buscó pero le salieron sub stats y no tiene el mejor tiempo si o sea el mejor tiempo lo tenía marcus que no no tenía audio y no tiene no tiene tanto tanto daño crítico si entonces el daño crítico no no les interesa en nada la hp si yo el promedio está en 46k si 46k de hp el ataque tampoco les importa nada la defensa en 2.5 creo que es un buen es un buen es un buen número como quiero podemos ver aquí que greco iba con 2.2k de defensa y y aún así lo pasaba ahí en buen tiempo la velocidad 2.31 el mío yo voy lento la verdad no o sea no pienso mejorarlo poco a poco este como les digo no tengo las mejores piezas de velocidad que las mejores piezas de regeneración pero si ven hay otro que va un poco hay dos que van a la misma velocidad que yo este hay uno de mi clan que va mucho más rápido y bueno el promedio es 2.30 si 2.30 creo que es una buena velocidad además contemplen que de maestrías dos maestrías dan velocidad si esta te da cada que mates creo que te da 18 si no recuerdo 18 de velocidad y este te da por cada por los aliados muertos entonces ahí estás consiguiendo como 30 de velocidad que les va a ayudar mucho si en cuestión de sets todos obligatorios set de regeneración algunos llaman perception otros con mortal pero digo la mayoría usa perception e immortal si el de velocidad se puede pero depende de las stats claro la puntería la puntería ronda 250 yo también yo el mío andan 2.45 y resistencia 2.70 si hay que tener más resistencia que puntería creo que sólo uno va arriba de 300 pero creo que ir arriba de 300 es demasiado y la puntería 250 que es lo que sabemos este de la mazmorra por 10 si estamos en dragón 20 este ocupamos 200 de puntería si estamos en dragón 21 o 210 si entonces creo que aquí sigue aplicando la misma la misma regla y 250 fue el promedio y bueno como ven scratch este marcus andan rondando sus números si bueno y ya si después voy glifando o consiguiendo un poco si la resistencia si si les recomiendo que que vayan un poco bueno ahí lo tenemos lo hago un poco lento pero si quieren lo dejo otra vez y seguimos hablando de cositas este maestrías mata gigantes por el básico de los tres básicos de tumblr también muy muy buena la maestría que les da escudos cada vez que matan a alguien también es muy muy buena este le da un poco de sobrevivencia en las soledades la de lore of steel que es el librito bueno les multiplica bueno les da un poquito más de puntería un poquito más de velocidad si que está bien la de ganar barra de turno también viene muy muy bien o sea estamos poniendo ponemos de 2 a 6 debuffos y entonces cada vez que se quita uno pues llena de barra de turnos este la verdad en las soledades o sea ya con las estadísticas investigadas y probadas y ya en las soledades no no se complica nada y creo que con buena resistencia no no te controla no te controla nadie ni nada lo que sí noté y fue que la maestría de alargar debuffos es muy muy necesario lo estuve probando mientras iba sacándole maestrías poco a poco entonces lo que hice primero fue rushear las rojas hasta mata gigantes y lo probé en dragón y no lo pasó no lo pasó y ya lo agregué agregué la de velocidad tampoco lo pasó y agregué la de extender debuffos y desde que agregué esta de extender debuffos no ha fallado ninguna vez entonces yo siento que la maestría más en la que se tienen que enfocar y poner sí o sí es la de extender debuffos porque estamos hablando de más daño con venenos estamos hablando de que el ataque va a estar más tiempo en el dragón y reducir diferencias entonces todos nuestros básicos van a hacer más daño otra cosa aquí hay varias gente que entonces entre las maestrías y los videos que vi de esta misma gente hay gente que no todos llevan estas maestrías no todos llevan por ejemplo hay gente que no lleva la de ganar velocidad cuando se muere un aliado o la de ganar escudo cuando mata hay gente que lleva estas dos en lugar de estas que es ganar daño por cada que mates en las rondas y hacer más daño con el básico creo que su básico no pega tanto entonces es un poco gastar esa maestría del escudo que bueno ahorita si matamos a alguien van a ver como se ve el escudo y es un buen escudo si estamos rondando los 50k de HP y es un, si no recuerdo mal, es un 10% de tu vida máxima si que son 5000 de bien escudo si, ahí tenemos un escudito cualquier cosita que pasase este, bueno el escudo nos salva pero bueno, tampoco no es tan importante si yo preferí ponerle la de velocidad preferí ponerle la de extender así que para mi son mejorcitas este pero les digo, también por ejemplo si van a farmear, o sea si tienen a las comidas y tienen un mejor aura, pónganlo si, porque el aura de tomblor no sirve para masmorras entonces a lo mejor tienen ahí una comida que les de mas velocidad o defensa o cosas así este, incluso HP todas esas estadísticas extras que les de, puntería, resistencia, les va a venir muy bien eh, no sé que nos comemos el stone si, o sea, lo que no nunca nos entra es el debilitar y los venenos eh, creo que de repente entra una que otra vez, pero como quiera no, no, no hay problema y bueno, estos tres venenos que ven aquí son los venenos que se extendieron por la maestría entonces nos vienen muy bien, si, o sea, la barra morada nunca la van a bajar, es muy difícil que la bajen ese HP 1 y nos, casi siempre nos, o sea, según yo nunca he visto que bajamos la barra morada entonces siempre nos comemos el aturdirse este, y bueno, aquí ya traemos, este, 220 base más 30 30 de la maestría, si andamos en 250 velocidad más o menos no sé cuánto te da la maestría de, de esta, esta no, no, no sé cuánto, cuánto da pero, mmm, bueno, este también, que otra está bien creo que este es, o sea, a mi la rama de, la, la de soporte, la azul, es muy muy buena extiende, tenga puntería y todo, si bueno, este, vamos a verlo como quiera eh, tan, bueno, ahorita lo digo al final del video ok, como están las gráficas andamos en 50k de vida ok, bueno, a ver si quieren verlo con el promedio eh, el promedio son 46k, si, yo ando un poquito arriba el ataque no les importa, este, la defensa 2.5 velocidad 2.30, aquí quedo sobrando probabilidad de crítico arriba del 85 o sea, yo les diría, saquen el 100 para que les sea útil en todos lados daño crítico no les importa resistencia 2.70, puntería 2.40, 2.50, si eh, lo tienen más claro eh, algo, yo le maxie el básico, creo que da igual el básico, la verdad o sea, si se pueden ahorrar estos 4, 3 libros, si no les cae ninguno, pues adelante, si este, lo que tiene que tener maxiado es el a2 y el a3 porque, bueno, si no tienen maxiado el a3, el porcentaje no, no es completo, si entonces no va a entrar el reducir defense, el reducir ataque y el a2 también, o sea, no entran los venenos, si no tienen maxiado, si entonces estas dos, si o si maxiar eh, maestría la vemos por arriba pero bueno, la del escudo eh, mata gigantes eh, alargar, si, esta te da 24 y esta te da 18, si son muy buenas maestrías, también el librito te da un poquito más de velocidad, ahí lo vemos eh, la maestría me esta dando, el librito me esta dando una velocidad y 16 de puntería, entonces que al final de cuentas son muy buenas este, no se como funcione el libro eh, porque el libro ya, desde hace meses, este, aumenta todos los stats, eh entonces no se si la curación de ese stats, este, este basada o sea, también se le suma aquí, pero no este apreciado gráficamente, si eh, nos fuimos por la de puntería eh, prefería esta, si, yo no le puse esta que es, este, 16 más de puntería no esta mal, pero creo que esta es, o sea esta es más necesaria y estas dos son más necesarias, si además de que la puntería la pueden sacar de cualquier otro lado esta también esta muy bien, si, o sea eh, a lo mejor lo que pueden hacer es estas, estas dos agarrar esta, si o si y luego agarrar estas dos, si y se quitan de este, le ponen esta si es que les falta puntería pero, para mi esta esta muy bien también, esta esta no esta mal, o sea, si si ocupan un poquito más de sustain, esta bien eh, hay gente que también le pone esta cycle of magic eh, y hay, o sea, la gente también le pone esta y esta, si lo que hacen es, se bajan estas cuatro ponen estas dos, y se van directo aquí eh, hay gente que no lleva esta, si hay gente que no, no no, no no lleva la de 24 de velocidad porque prefiere estas dos, si es cuestión de ustedes, y si van a sobrar de velocidad, pues bueno no ocupan esta, y si quieren bajar tiempos, o o hacer algo más, pues bueno, se van por acá eh eh hay que mencionar que también este, y esto no lo he visto mucho, pero se solía la, la etapa 21 de, de aparecidos este, ahorita ya no tengo llaves pero, la probé con la última y se lo hizo relativamente fácil eh igual con el mismo set nada ha cambiado, si, o sea, el solo, sin comida, sin aliados, ni nada, entonces eh y, no lo sufrió o sea, cuando te hace el intercambio del jefe eh, lo vuelves a tirar como si nada, o sea, no, no tiene no tiene ningún problema entonces, bueno, ahí está y, bueno, cualquier duda o comentario, no sé si me haya faltado algo en, yo no lo estoy llevando a la torre, gente que me lleva a la torre, adelante este aparte que les voy a ayudar, si le meten buena puntería de resistencia, bueno les voy a seguir ayudando a la torre en área más este, si no tiene alguien más que reduzca defensa, pues bueno, adelante eh les digo, yo puse perception, pero, bueno pueden poner inmortal este, pueden poner velocidad o resistencia, si, este, pero sí o sí el de regeneración, pero bueno este, hasta aquí el video, este ah, bueno no sé si quieren ver la o sea, lo que lleva es crítico o sea, guantes de crítico, si yo le tuve que poner esto, tengo de 6 estrellas, pero como esto me daba puntería, le puse esto, si eh, pechera de hp, con igual crítico de velocidad y bueno, aquí me dio un buen rol de resistencia este, que me, me, me ayudó botas de velocidad, con eh, hp, defensa esas botas están bien, o sea, te dan estadísticas tan que, que bueno le, le va a servir, este acá me estoy buscando crítico velocidad, busqué crítico velocidad y crítico resistencia, si no son las mejores piezas, no creo que incluso tengo una pechera o sea, si quieren ver mis mis partes de del set de regeneración eh, tengo una de hp, pero bueno esta, o sea, hubiera sido mucho mejor pero no me relevó en velocidad y fue como que pero bueno, esta, esta me daría más vida, si eh, en joyería me fui por defensa creo que aquí es ya cuestión, por ejemplo, si si, si le pusieron pechera de defensa se van acá por hp y hp, si, este yo como le puse pechera de vida eh, me fui por defensa con subrol de defensa y hp que eso está muy bien, o algo así estaría también muy bien, hp con hp porcentual y defensa porcentual estos dos, este le tardé en decidir cuál ponerlo eh, pero bueno al final ocupaba más defensa que hp, ya es cuestión de que, de que intenten llegar a 2.5, si es lo que he visto que, que es estable y, bueno a mi no me ha fallado, este igual joyería con de defensa, con roles de puntería o resistencia aquí, creo que tenía otro igual aquí este era de hp al final cambió uno de defensa y este estaba muy bien, si, me daba resistencia, me daba puntería, si, estos dos, están muy bien y yo le puse banner de resistencia, he visto que gente lleva mucha resistencia y gente que lleva muy poca resistencia yo creo que, váyanse por el promedio, si, dos setenta trescientos, para mi ya, o sea, ya es suficiente, si eh, y bueno esto, gente o sea, igual este, este también está muy bueno, me da dos estadísticas muy buenas, que me van a ayudar a tanquear más al personaje y bueno, en un futuro pienso o sea, cambiarle pechera este, y el escudo también, porque bueno, al final la resistencia le puedes meter glifos y bueno ya recupera, si, pero bueno, este no es mal escudo, me da también puntería, no sé, hay que la pechera si está muy buena, pero y bueno y bueno, esto, gente ponen el cien por ciento de crédito eh, dudas, comentarios amaldotas eh, lo que quieran comentenlo, dejen su like, eh si me quedo algo de decir también ponganlo y, o si les quedaron dudas la respondo, si eh, bueno, nos vemos gente y y y y